La participación de las mujeres en el ámbito musical Se ha hablado poco de la participación de las mujeres en el ámbito musical. Esto no debe interpretarse como mera casualidad. Al igual que en otras partes del mundo en distintas épocas, la segregación de la mujer se ha visto plasmada en la adopción de valores que vuelven aceptables conductas poco equitativas. Su consentimiento pasa de generación en generación y una vez instaurado en el comportamiento de los individuos, éste puede reproducirse y tornarse aún peor por sí mismo. Clara Meyerowicz comenta que la historia, y en este caso el proceso de las artes, no es patrimonio exclusivo de los hombres y que dentro de esta evolución temporal y de variabilidades sociológicas e ideológicas se incluye la aportación paralela de las mujeres. Es claro el punto que se aborda, no ocultar el aporte de las mujeres en el rubro musical. Sor Juana Inés de la Cruz Sor Juana Inés de la Cruz nació en 1648 y murió en 1695. fue de las compositoras más antañas de música en México, quien compuso obras religiosas y profanas. Es la autora del tratado de teoría musical El Caracol. Ángela Peralta nació en 1845 y falleció en 1883. Fue una compositora y cantante soprano que antes de que cumpliera los 20 años ya había conquistado a los escenarios europeos. Como compositora hizo valses y mazucas. Su propia compañía teatral estrenó la primera ópera mexicana de carácter nacional. ¡Suscríbete al canal! María Teresa Lara María Teresa Lara, hermana menor de Agustín Lara, nació en 1904 y murió en 1984. Tuvo reconocimiento como compositora. Entre sus canciones destaca, Me dejaste. María Griever, 1894-1951, Fue la primera compositora mexicana en alcanzar éxito profesional. Cuenta con más de 800 canciones y compuso música de concierto y películas. Además, fue directora de orquesta. ¡Suscríbete al canal! Otra compositora de éxito fue Consuelo Velázquez, nacida en 1916. Es recordada por su canción Bésame Mucho, interpretada por innumerables cantantes de múltiples países. Murió en 2005. Dentro de la música de concierto, hoy día destacan compositoras como Graciela Gudelo, nacida en 1945. Sus obras han sido interpretadas en diversos foros, como World Music Days, Luxemburgo, Sounds of the Americas, París, Festival Latinoamericano de Música, Venezuela, Festival Internacional Cervantino, México, entre otros. Gabriela Ortiz, quien nació en 1964, es considerada como una de las más importantes compositoras de su generación. Su música ha sido publicada por Ediciones Mexicanas de Música, Arlam Music, Scott y Pussy and Hawks. Laurich Wendinger nació en 1964 y es la primera compositora en ganar el American Academy Prize en Berlín. María Granillo Nació en 1962, es una de las compositoras mexicanas más destacadas en la actualidad. Entre sus actividades artísticas más recientes, destacan el estreno y la grabación de su obra sinfónica, Waiting Music, con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, la Camereta y la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Marcela Rodríguez nació en 1951. Su obra comprende solos para diversos instrumentos, canciones, música de cámara, sinfónica, conciertos, oratorios, tres óperas, entre otros géneros. Desde 1979 escribe continuamente música para teatro, trabajando con los principales directores de México. También ha escrito música para danza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!